Hoy os traigo una noticia que ha salido en todos los medios de comunicación y es que por fin se ha juzgado el caso de Marta Calvo Como ahora veremos, se trata de una chica de tan solo 25 años que desapareció y más tarde se supo que fue asesinada He de decir que siempre vemos estos casos desde la lejanía ya sea porque pasan en un lugar lejano de donde vivimos o bien porque pasaron hace mucho tiempo Pero este es un caso bastante impactante, por lo menos para mí Y es que resulta que yo a Marta la conocí Esta chica iba conmigo al instituto He de decir que no teníamos relación, simplemente éramos compañeras de clase pero aún así pues me impactó cuando me enteré de esto porque le pasó a una persona que yo conocí que había ido conmigo a clase Y ahí es cuando te das cuenta de que cualquier persona en cualquier lugar puede ser víctima de uno de estos delitos y que es una lástima que ocurran Como os digo ya ha sido juzgado y ha salido la sentencia Así que si queréis enteraros de este caso quedaos a ver este vídeo El 7 de noviembre de 2019 Marta Calvo quedó con Jorge Ignacio Palma en Manuel un municipio de la provincia de Valencia donde residía este chico y ese fue el último día que se supo algo de ella Por suerte Marta tenía la costumbre de enviar la ubicación por WhatsApp a su madre y lo hacía siempre que quedaba con un chico y esta vez también lo hizo El último mensaje de la chica llegó a las 5 y 55 de la madrugada y fue la última vez que se supo de ella Su madre al ver que la chica ya no contestaba los mensajes y tenía el móvil apagado se preocupó Así que de forma instintiva decidió acudir a la dirección que le había enviado su hija al WhatsApp que era la casa de Jorge Ignacio Habló con los vecinos del barrio por si sabían algo de su hija pero nadie había visto nada Es más, llegó incluso a hablar con el propio chico con Jorge Ignacio quien le aseguró que no conocía a ninguna chica que se llamara Marta Ante la desesperación, el 9 de noviembre la madre denunció la desaparición de Marta He de decir que la Guardia Civil tardó bastante en actuar y pasada una semana desde que la joven había desaparecido fue cuando empezaron el dispositivo de búsqueda Revisaron las cámaras del pueblo por si habían captado alguna imagen de la joven y también utilizaron perros adiestrados en detección de personas para buscar cualquier rastro Inspeccionaron cuevas, montañas y pozos por ver si la encontraban La policía científica también fue a la casa de Jorge pero este ya había huido y la casa había sido limpiada de forma exhaustiva con lejía La inspección de la vivienda duró 13 horas en las que se buscó cualquier tipo de rastro biológico de Marta Llegaron incluso a revisar las tuberías y los desagües de la casa Obviamente solo con la huida de Jorge Ignacio Palma y la limpieza tan extrema de la casa pasó a ser sospechoso de forma automática Además Jorge había llevado su coche a un desguace para que se deshicieran de él Cosa que alertó aún más a las autoridades Pero la policía no encontró nada cuando revisó el vehículo Tanto la Guardia Civil como la familia de la chica se esperaban lo peor Jorge tenía antecedentes de tráfico de drogas en Italia y todo apuntaba a que podía haber huido fuera de España lo que complicaría mucho más su búsqueda de captura Aunque no se había hecho público ya se había emitido una orden de búsqueda de captura internacional de sospechoso El 3 de diciembre de 2019 se hizo público que el joven colombiano de 37 años ya había sido investigado en abril de ese mismo año y la investigación estaba relacionada con la muerte de una chica que se dedicaba a la prostitución y es que el último cliente de esa mujer había sido Jorge Ignacio Aún así la mujer falleció en el hospital días después Según la investigación que se hizo en ese momento sobre ese caso se determinó que habían hecho una fiesta blanca donde se mantenían relaciones y se consumía mucha cocaína En algún momento la chica se debió encontrar mal y se fue a otra habitación y las compañeras la encontraron inconsciente y con espasmos pues se trataba de una sobredosis Llamaron a emergencias y fue hospitalizada pero acabaría falleciendo En el análisis forense encontraron restos de droga en sus genitales lo cual era bastante extraño pero no le dieron demasiada importancia en aquel momento A Jorge Ignacio se lo investigó en ese caso por un posible delito de omisión de socorro ya que él se fue del local cuando la chica estaba inconsciente aunque esta investigación no llegaría a nada porque no cabía la omisión de socorro en este caso Es cierto que él se fue y la dejó allí pero no sola ya que estaba con sus compañeras socorriéndola A raíz de que este caso se diera a conocer otra prostituta acudió a las autoridades contando un relato bastante similar El sospechoso la había contratado en el pasado y le había pedido lo mismo que con la mujer fallecida una fiesta blanca La testigo dijo lo siguiente Él quería esnifar coca sobre mi cuerpo e introducírmela por mis órganos sexuales tanto por delante como por detrás Por lo visto la mujer se negó a esto último y en un determinado momento de la relación se empezó a encontrar mareada y es que pensaba que podía haberle echado alguna droga en la bebida pero en ese instante notó algo en la vagina se introdujo los dedos y sacó una piedra de coca la cual había sido introducida por Jorge sin su consentimiento De hecho este no sería el único caso que saldría a raíz de esta investigación y es que durante el curso de la investigación la Guardia Civil tomó declaración a varias mujeres que decían haber sido víctimas de Jorge Ignacio todas con un patrón bastante similar al caso de Marta Quedaba con ellas para mantener relaciones y les introducía coca en los genitales Varias de ellas aseguran haber tenido convulsiones y periodos de inconsciencia durante las relaciones y dos llegaron incluso a necesitar atención médica En total se le relacionaba con 11 casos de mujeres abusadas y tres de ellas que presuntamente acabaron en asesinato Casi un mes después de la desaparición de Marta Calvo la madrugada del 4 de diciembre Jorge Ignacio se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixén que es otro municipio de Valencia y allí se entregó ante la Guardia Civil Nada más entró y dijo su nombre en el cuartel lo arrestaron de inmediato En su primera confesión le dijo a las autoridades que había descuartizado el cadáver de Marta y también dijo que se trataba de una muerte totalmente accidental que habían mantenido relaciones por la noche y al día siguiente al despertarse la joven estaba muerta Según cuenta Jorge al despertarse la mañana siguiente y darse cuenta de que Marta había fallecido se asustó y pensó en suicidarse pero al final optó por utilizar la sierra para descuartizar el cadáver repartir los restos en 10 bolsas distintas de basura y arrojarlos en diferentes contenedores para así dificultar el encontrar el cuerpo de Marta También decía que tenía miedo a entregarse debido a que era colombiano a que tenía antecedentes con las drogas y que había sido investigado previamente por la muerte por sobredosis de otra mujer Con toda esta información la policía dio orden inmediata de que separara la actividad de la planta de tratamiento de residuos para así poder empezar la búsqueda allí de los restos de Marta Aunque con este testimonio la Guardia Civil dudaba de la veracidad de la versión del joven en cuanto a eso que decía de que se había deshecho de los restos y pensaban que podía ser una estrategia para dificultarles la tarea algo similar a lo que también sucedió en el caso de Marta del Castillo Y es que sin los restos las autoridades no podrían hacer autopsia y no podrían comprobar si se trataba de una muerte violenta o una muerte accidental como era la que Jorge estaba relatando Y aunque esto pueda parecer de muy poca importancia tenéis que pensar que hay una diferencia brutal entre las dos condenas Para que os hagáis una idea de no encontrarse pruebas y dar por válida la versión que había contado Jorge se trataría de un delito de profalación de cadáver Pero si se encontraban los restos y había indicios de una muerte violenta el delito pasaría a ser asesinato Dos días después de que Jorge Ignacio se entregara el 6 de diciembre de 2019 El juez ordenó la prisión provisional sin fianza de Jorge en la cárcel de Picassén aquí en Valencia Su estancia en prisión tampoco fue demasiado modélica En un principio estaba situado en el módulo 9 pero el compañero de Zelda de 60 años denunció a las autoridades penitenciales que le había amenazado de muerte en al menos 8 ocasiones Por ello se decidió trasladar a Jorge Ignacio al módulo 24 de la prisión que es para aquellos presos que tenían un perfil más conflictivo Pues resulta que dos de los presos de este módulo conocían el caso de Marta Calvo y cuando lo vieron en el patio le dieron una pequeña paliza Los guardias lo pararon rápidamente y no tuvo que ser hospitalizado Pasó casi 3 años en prisión provisional y el 13 de junio de este año de 2022 finalmente empezó el juicio que fue juzgado por jurado popular en la audiencia provincial de Valencia Como se suele hacer el primer día se utilizó para elegir al jurado que ha estado compuesto por 7 mujeres y 2 hombres Inicialmente la fiscalía pedía 130 años de prisión para Jorge imputándole 3 cargos por homicidio 11 por abusos sexuales y 1 contra la salud pública Por otra parte las acusaciones particulares es decir los abogados de las víctimas y los familiares pedían para el acusado la prisión permanente revisable y no consideraban que hubiera cometido 3 homicidios sino 3 asesinatos A ver para que nos entendamos el homicidio es simplemente matar a una persona pero para el asesinato se tienen que cumplir algunos criterios que lo hacen más grave como por ejemplo sería el de alevosía que es el caso que nos concierne aquí es cuando tú matas a una persona y esa persona no está en capacidad de defenderse en este caso sería porque está plenamente intoxicada por las drogas y sufriendo una sobredosis no se puede defender en este caso porque se pedía la prisión permanente revisable por parte de la acusación particular porque ellos sí que consideraban que había habido un asesinato y además consideraban que no se trataba de un asesinato básico por decirlo así entre comillas sino que era aún más grave y es que la prisión permanente revisable en España sería más o menos y salvando un poco las distancias lo que en Estados Unidos es la cadena perpetua y eso se reserva solo para los peores delitos y son casos muy concretos lo que la familia entendía es que había habido un asesinato y que ese asesinato se había cometido de forma subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de las víctimas es decir que había habido una agresión sexual y después de esa agresión sexual el asesinato quedaos con esto porque será importante luego la hora de que os explique cómo ha quedado finalmente la sentencia ya que se le ha condenado finalmente por otro lado la defensa de Jorge Ignacio alegaba que su defendido era consumidor habitual de cocaína lo cual sería un atenuante y lo que solicitaba era la absolución es decir que fuera declarado inocente durante el juicio compareció el servicio de criminalística de la guardia civil y dijeron que en total habían encontrado siete muestras que contenían ADN de Marta Calvo seis de ellas estaban mezcladas con ADN de Jorge Ignacio aunque la mayoría de muestras de ADN no se sabe si provenían de saliva de sangre o de otras secreciones la séptima era una lentilla de Marta que se encontró junto a la cama de matrimonio los analistas forenses inspeccionaron en profundidad el cuarto de baño rascaron paredes extrajeron el plato de ducha y la cañería y no encontraron ni restos de sangre ni tampoco presencia de productos de limpieza es decir si la versión del acusado fuera cierta debería haber restos de sangre o en su lugar productos de limpieza porque habría descuartizado a Marta allí y eso hubiera dejado algún tipo de resto pero la versión no encaja con las pruebas por lo que los expertos descartan la versión del acusado y afirman que no se produjo desmembramiento alguno al tratarse de un juicio por jurado popular estos están encargados de declararle culpable o no de cada delito que se le imputa como os he dicho antes se le juzgaba por la muerte y desaparición de Marta Calvo además de la muerte de otras dos jóvenes Arlene Ramos y Lady Marcela Vargas y por el abuso sexual de otras siete chicas además de otros delitos en total se le acusaba de 30 delitos como es un caso bastante complicado y normalmente las personas que forman el jurado no tienen que tener conocimiento en leyes se les ha facilitado su tarea todo lo posible así a cada persona del jurado se le entregaron 700 preguntas muy específicas sobre estos 30 delitos de lo que estaba acusado el 18 de julio empezaron a deliberar y cuatro días más tarde el 22 de julio a las 5 y media de la tarde emitieron finalmente el veredicto lo declararon culpable del asesinato de Marta Calvo y de Lady Marcela Vargas y en el caso de Arlene Ramos se consideró que era culpable de homicidio también lo han considerado culpable de intentar matar a las otras siete mujeres con la intoxicación por las drogas y culpable de un total de 10 abusos sexuales entrando más en detalle en el caso que nos ocupa el caso de Marta el jurado declara de forma unánime culpable a Jorge Ignacio Palma del asesinato y del abuso sexual a Marta Calvo por haberlo hecho de forma sorpresiva y sin que pudiera defenderse además se considera que el desmembrar y hacer desaparecer los restos de Marta pretendía ocultar las verdaderas pruebas de la causa de la muerte que al no haber cuerpo ha quedado indeterminada por todo ello y teniendo en cuenta su modus operandi el jurado considera que Jorge la mató con una sobredosis de coca como acto de dominación machista este es el veredicto del jurado ahora queda ver la sentencia de la audiencia que es donde los jueces convierten este veredicto del jurado en culpable y ahí establecen en esa sentencia las penas la condena que debería cumplir y el 1 de septiembre de 2022 se hizo pública por fin la sentencia se confirma en ella a Jorge Ignacio Palma como autor de un delito contra la salud pública principalmente por el tema de los estupefacientes también se ha declarado culpable de 10 delitos contra la libertad y la indemnidad sexual 6 de ellos en concurso ideal con asesinato en grado en tentativa y otros 3 de ellos en concurso ideal con asesinato consumado y aquí es donde está la clave del por qué no se le ha puesto la prisión permanente revisable porque como os he comentado se ha considerado que los delitos se han cometido en concurso ideal os voy a explicar esto lo más fácil posible para que podáis entenderlo el concurso ideal es que en un mismo hecho se producen varios delitos a la vez de forma simultánea inseparable entonces tendríamos que se ha considerado a Jorge Ignacio culpable de los siguientes delitos un delito contra la salud pública luego un delito aparte contra la libertad e integridad sexual y luego tenemos estos 6 delitos de aquí que son 6 delitos contra la libertad sexual en concurso ideal con asesinato en grado de tentativa y por último estos 3 que serían también delitos contra la libertad sexual en concurso ideal con asesinato consumado ¿qué quiere decir esto de concurso ideal con asesinato en grado de tentativa y concurso ideal con asesinato consumado? básicamente es que en estos 6 de aquí se ha considerado que a la vez con el mismo acto se han hecho 2 delitos el que va en contra de la libertad sexual que sería una agresión sexual y además un asesinato pero en grado de tentativa porque no se ha llegado a cometer es decir estas 6 chicas no llegaron a fallecer sin embargo en el caso de estos 3 de aquí sí que se llegó a cometer el asesinato en el mismo acto se dieron los 2 delitos la agresión sexual y el asesinato consumado porque si se llegó a cometer ese delito estas 3 chicas llegaron a fallecer y una de estas 3 sería Marta Calvo las penas de todos estos delitos suman 159 años y 11 meses de prisión pero en principio no va a pasar toda su vida en la cárcel porque por las leyes de España como mucho el máximo de pena que puede cumplir en prisión teniendo en cuenta los delitos que ha cometido son 40 años como veis es bastante distinto a la prisión permanente revisable y porque os he dicho antes que lo de concurso ideal estaba la clave de por qué no se le ha condenado a prisión permanente revisable porque como os he dicho la prisión permanente revisable está destinada para unos delitos muy concretos y unos casos muy específicos en este caso el que querían que se le aplicara era el de que el asesinato fuera subsiguiente haber cometido un delito contra la libertad sexual es decir que tú primero hagas una agresión sexual y posteriormente cometas el asesinato ¿qué es lo que ocurre en este caso? pues que en este caso no se hace de forma posterior es en el mismo acto por eso os he dicho que es un concurso ideal en el mismo acto que se está cometiendo la agresión porque es una fiesta blanca es una relación sexual con estupefacientes con cocaína en ese mismo acto lo que se hace es que se produce una sobredosis y de esa relación se causa la muerte el asesinato por lo tanto no están separados no se pueden separar no hay primero una agresión sexual y luego se comete el asesinato que es lo que pide la prisión permanente revisable aquí pasa todo a la vez por eso se ha considerado que es un concurso ideal y por lo tanto no se puede aplicar esta pena no se puede aplicar la prisión permanente revisable además también se le ha acabado absolviendo de un delito con tal integridad moral por no revelar dónde está el paradero del cuerpo de Marta Calvo y se le ha condenado al pago de 640.000 euros a las 7 víctimas que siguen con vida y a los familiares de las 3 fallecidas de todas formas hay que tener en cuenta que esta sentencia puede ser recurrida por cualquiera de las partes y de hecho es lo más probable al menos desde la parte de la acusación de la parte de las víctimas porque se han mostrado muy contrarios a las penas que se han impuesto y han dicho que piensan recurrirlas justamente por lo que os he comentado el criterio que han seguido ha sido el de aplicar un concurso ideal y por lo tanto no han aplicado la pena que pedían que era la prisión permanente revisable que en España como os digo sería similar no del todo pero similar a la cadena perpetua concretamente la madre de Marta Calvo considera que no se ha hecho justicia con su hija y como os digo se muestra contraria a que no se haya aplicado la pena de prisión permanente revisable que era lo que ellos demandaban en este juicio como os digo por lo visto se ha considerado que no se podía aplicar la pena de prisión permanente revisable por dos motivos el primero es que Jorge no ha sido condenado anteriormente por asesinato hasta este momento y en segundo lugar es justamente por lo que os he explicado antes y es que esta pena se aplica cuando el asesinato se comete de forma subsiguiente es decir después a la agresión sexual y en este caso se ha considerado que los delitos van unidos no se pueden separar y también se ha entendido que la intención de Jorge era asesinarlas mediante esa agresión sexual por eso van juntos la verdad es que teniendo en cuenta la cantidad de delitos y que es un caso muy mediático yo también quisiera que se hubiera aplicado la pena de prisión permanente revisable en ocasiones este tipo de casos se utilizan para que la sentencia sea ejemplarizante pero de todas formas como os digo aún no sabemos cómo acabará todo porque hay que esperar a que se interpongan todos los recursos y a que la sentencia se haga firme finalmente para acabar decir que el cuerpo de Marta Calvo todavía no se ha encontrado pero en principio la guardia civil continúa su búsqueda y la verdad es que me da mucha rabia que pasen este tipo de cosas porque la familia no acaba de poder descansar son familiares que han tenido que aceptar que su ser querido ya no está y no puede ni siquiera enterrar sus restos en fin mucho apoyo desde aquí a los familiares de las víctimas y desear suerte a las autoridades en esta búsqueda en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal y nos vemos en el próximo vídeo